El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunció la activación del número de asistencia 800-772-58-34 COVID-Tel Guerrero, en el que se ofrece atención oportuna e información sobre el coronavirus. El número está disponible para toda la población a través de varias líneas que son atendidas por personal capacitado. Además, el ejecutivo estatal giró instrucciones para que este centro haya un funcionario de la Secretaría de Salud para poder tomar decisiones en caso del reporte de alguna urgencia. De igual manera, Astudillo Flores anunció que Guerrero continúa con cuatro casos confirmados, 14 negativos y 10 estudios en proceso y destacó que no ha habido un aumento como en otros estados del país. ¡Gracias!